Si no el otoño llenara de fantasía, autografía en tus hojas verdes, compárteme un abril en noviembre. Pues el festival está empezando estupendamente, con todo vendido esta tarde, una afluencia estupenda, una involucración y ganas de participar enormes por parte de todo el pueblo y de gente que está viniendo de fuera. Es una oportunidad de ver teatro, danza, música, poesía, en un entorno tan especial y fabuloso como es este pueblo, Ráfales. Esta idea parte un poco de un festival que organizamos en el barrio del Cabañal, en Valencia, Francachela Teatro, que es nuestra compañía de teatro, junto con una plataforma que se llama Salveme el Cabañal, que intentan recuperar el barrio del Cabañal. Entonces de ahí parte la idea de llevar artes escénicas al interior de las casas de este barrio para llevar la atención y dinamizar el barrio. Ya llevamos tres ediciones y a partir de ahí surge la idea de traer alguna de esas piezas aquí, a la zona del Matarraña, pues porque Jacobo, que es el codirector de la compañía Francachela y del festival conmigo, conoce este pueblo, pues tiene una casa aquí. Nosotros hemos venido aquí con nuestros espectáculos varias veces, hemos hecho nuestras creaciones aquí, que las hemos compartido con los vecinos y que los vecinos han aportado su opinión y nos han ayudado en la creación. Y se nos ocurre proponerles traer este festival y aquí estamos.